¡Bru! ¡Todo! ¡Motiv! ¡Ey, te de sona! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! ¡Bru! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo a la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Brué, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo a la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Ay, yo no sé lo que es la pena Y yo contigo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde vas? ¡Brué, mirando por la ala! A Macarena yo me la encontré Te dije que me bailara Música jovena, tú ves ¡Ah! A Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar ¡Ay, Macarena! Mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino ¡Motín! Y en la jura de bandera del muchacho ¡Brué, mirando por la ala! ¡Brué, mirando por la ala! ¡Ay, yo! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Brué! ¡Brué, mirando por la ala! ¡Brué, mirando por la ala! ¡Brué, mirando por la ala! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde va? Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena ¡Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena De tu cuerpo para dar alegría cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Vente de flores Manduz Hey Directamente de La Habana para Madrid Colo de Río Sevilla España Como extraño las costillas Corrí Yo te lo dije De Macarena La Habana para Madrid